Bueno pues aquí nos encontramos con Dorita, miren qué cambiada anda ella con ese nuevo look, miren ahí está posando ella ese nuevo look, qué tal Dorita, cómo se siente hoy que este día han abierto nuevamente la Plaza Libertad? Ay me alegra mucho porque ya vamos a venir a dar otra vuelta a la bailadita, a quitar los estreites, después que trabajamos pues venimos a quitar los estreites a este lugar, y bailar sanamente, es porque es lo bonito, bailar sanamente, no andar haciendo relajo y bailar bien. Así es, qué consejo le podría dar a usted aquí, o opinión para todos? Para la opinión mía, que esto pues ya no se vuelva a repetir, lo que había antes, que ya bailemos diferente, que nuestros patriotas de allá, de largo, de Estados Unidos pues vengan a ver este lugar, y bueno ya va a estar diferente, pues es lo que yo pienso, que esté mejor después que como antes. Que depende de todos nosotros, que depende de nosotros, porque nosotros vamos a depender de que esto se baile sanamente, así es, correcto, no a ver, tratarnos bien, así es, y bueno pues ahí está Dorita, verdad que ahí anda bien guapa ella, gracias a Niamérica y a todos, wow, vaya ahí está, miren, bueno pues anda bien bonita Dorita, gracias, gracias, saluditos, saluditos a todos los del canal, La Mini Coco, gracias, denle like, escribanme al canal de ella, un besito, besito para todos, gracias, doña Edith, que tal, como está? Bien, bien, ¿cómo se siente? Alegre, alegre porque ya abrieron el Parque Libertad para bailar, verdad, ya le hacía falta, verdad, sí le hacía falta bailar, vaya, pero qué bueno, verdad, que ya está, pero tiene que cuidarse porque miren las lluvias, las lluvias no dejan de persistir, así que hay que acatar también indicaciones sobre eso, y qué bueno verla de nuevo Niel, gracias, 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 bendiciones. Bueno, ¿cómo han sido estos días de cierre? Pues bueno, yo creo que para los combos, para muchas bailarinas, y para nosotros de youtubers, algo complicado, porque los combos sin ganar las bailarinas, nosotros ya como que éramos almas en pena, viendo que ya van a abrir, que ya van a abrir, restricciones, hay, han habido siempre, lo que pasa, que nadie las quería acatar, tenía que haber una gota que derramara el vaso, yo, tengo siete años de andar aquí, entonces, si usted se fija, el viernes por ahí hubo un evento allá en la Morazán, va, van bailando y va, yo le dije a, vengase, debe estar en el relajo, llegó el youtuber y me dijo, ¿qué? ¿y usted qué? aquí es plaza pública, no, yo con usted nada, ahí veía usted qué hace, me le pusieron una multita, va, va, entonces yo quise ayudarlo, pero él me salió con la, como decía mi abuelita, con la espada desenvainada, va, ahora la reunión que tuvimos mi esposo y yo con el licenciado, el representante de cada combo tiene el derecho de sacar a las bailarinas que hacen show, que no saben, ellos tienen el derecho de decir, mire al can o ellos, ¿verdad? Entonces, hasta allí, porque si me destapo, el licenciado me puede venir a dar en la nuca, pero gracias a todos los que están viendo el canal de la Mini Coco, vean el, sí, vean el contenido, denle like, suscríbanse y... ¿Ahora con la apertura? Pues con la apertura, pues fue una sorpresa, porque yo estaba allá con ellos, y vámonos a Nismenia, porque ya abrieron el parque, nos venimos con mi esposo y con ellos, ellos estuvieron allá arriba observando a la gente, porque ya hay un listado de gente problemática, de bailarinas problemáticas, de youtubers problemáticos, que ellos ya tienen bien, va, entonces yo ando viendo un caso personal, personal, usted se imaginará, va, lo que es lo de la comida, como yo ve comida, vean, yo voy a ver, ya, vean, entonces, pero, gracias a Dios, pero sí, depende de nosotros, todos nosotros, es que el parque esté aseado, ¿ves? Porque por eso no lo querían abrir, porque es muy sucio, somos sucios, tomamos un café y aquí dejamos el panco, una bolsa de agua y pungún para acá, muchas veces yo los he regañado, pero siempre me detachan de metida, pues entonces, hoy me dijeron, tome fotito, ¿verdad? Entonces, pero, gracias a Dios, porque si los combos necesitan ganar, porque de eso, del dolarito que le da, el que viene aquí, el turista, de eso, de eso ellos sostienen a sus familias, ¿verdad? Entonces, un aplauso para el señor alcalde. Bueno, con la regla y la restricción, está bien, magnífico, yo lo apoyo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a la Minicoco por esta entrevista. Gente, hoy que ya se habilitó de nuevo, créanmelo, ustedes, bueno, más que todo, ustedes testigos, que yo llegaba a dos de la noche aquí. Ustedes son testigos, de que a veces yo aquí me encontraba a medianoche, aquí ustedes vinieron un día de esto, a grabar de noche, cómo se miraba Plaza Libertad, Plaza Libertad de noche ya era distinta, no era la misma de antes, y para mí, pues, estaba con unos youtuberos allá, con unos distintos canales que me estaban entrevistando, cuando comenzaron, el del campo comenzó a quitar la cincha, y dijeron, algunos, no podemos entrar todavía, dijeron que sí, cuando entramos, fue mi gran felicidad, porque quería volver a ver Plaza Libertad abierta, no para mí, sino que para el mundo entero se puede decir, y pues, que dicha grande, pues, nuestros ruegos, quizás nuestras súplicas de venir casi día con día, todos los días nosotros estábamos aquí, youtuberos, bailarines del combo, estaban aquí, como una protesta, como una protesta que queríamos abrir a Plaza Libertad, para que volviera a ser la misma, ahora solo nos compete a captar las recomendaciones que nos han dado las autoridades, pues, no hay que sobrepasarnos, y pues, lo que hacíamos antes, ya no lo vamos a hacer, tenemos que buscar maneras como nosotros vamos a seguir actuando, y como vamos a seguir nosotros con nuestro baile, nos han dicho que por ahorita el show no tiene que haber, no tiene que haber el otro y todo, pero como le vuelvo y le decían a los distintos canales, porque llamaron a reunir solo los combos, o sea que los bailarines y los youtuberos, no tenemos voz y votos, para exponernos nuestro tema, nuestras preguntas y todo, y darnos cuenta de lo que está pasando, porque si ustedes se basan en Plaza Libertad, quien la ha hecho viva y quien la sigue manteniendo viva, son los bailarines de Plaza Libertad, porque si se ponen solo a grabar combo, no van a ver la gente, los que mantienen viva Plaza Libertad son los bailarines y bailarinas, no puedo decir que somos profesionales, porque no lo somos, solo somos bailadores nada más, somos un par de grupos que vivimos bailando autos en la Plaza Libertad, y pues haciendo nuestro ridículo, como a muchos les dicen, pero ese ridículo les gusta, les entretiene, y pues se olvidan, y al ver ese ridículo se olvidan un poco de sus penas, de sus preocupaciones que tienen cada uno en su vida, créanme, pues yo quisiera que la alcaldía hiciera una reunión, contacto como youtuberos, como bailarines, para exponer nuestras necesidades, nuestros casos, y pues, pero no ha sido así, pero tal vez va primeramente más adelante lo hacen, y que Dios me los bendiga a todos, y pues vengan a gozar de los bailes callejeros de Plaza Libertad, porque somos bailes callejeros nada más, gracias, que Dios me los bendiga a gozar, un fuerte abrazo y un beso, y a captar órdenes de la alcaldía para que ya no vuelva a suceder este suceso, pues, ya los bailes oxenos, los bailes relajosos, que nosotros hacíamos, ya no lo vamos a hacer, pues serán distintos temas que van a poner, distintos videos que van a ver, que no les va a parecer y ni les va a gustar, pero, suscriptores, apoyen a los youtuberos, dejando esa vista y dejando ese like, como siempre lo han hecho, que van a decir, no, ya no sirve, este video no sirve porque no está esto, no está lo otro, no, no lo hagan, siempre dejen su like y sus comentarios, y a compartir videos y a dejar esa vista, porque para ellos les ayuda mucho, 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 a cada uno de los youtuberos, y en especial a los suscriptores de La Minicoco, ahí estamos con La Minicoco, y pues, gracias, que Dios me los bendiga, que Dios me los proteja, y pues, un fuerte abrazo, los quiero a todos, pero igual como lo dije en el canal de Balmora Epadilla, créanme, lo llevo en mi corazón, y en mis oraciones siempre les digo adiós, Dios bendíceme a todos y cada uno de los suscriptores de cada distinto canal, y que bendiga también a los bailarines, a los youtuberos, y yo, pues, lo único que me compete decirles, vengan a disfrutar del baile callejero de Plaza Libertad, un fuerte abrazo, y un besote hasta la distancia, nos vemos.